En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos, una leyenda aterroriza a sus habitantes, la historia del payaso Pierrot. En las noches de luna llena, un payaso perturbador acecha las calles oscuras, riendo con malicia mientras persigue a los inocentes que se atreven a cruzar su camino. La historia se remontaba a muchos años atrás, cuando un circo ambulante visitó el pueblo por primera vez. Entre los artistas del circo, había un payaso conocido como Pierrot, cuya risa estridente y grotesca aterrorizaba a los niños y hacía que los adultos se estremecieran de miedo. Pierrot era un hombre solitario y misterioso, cuya presencia parecía traer consigo una sombra oscura y perturbadora. A medida que pasaba el tiempo, la gente del pueblo comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Pierrot. Se volvió más retraído y distante, y su risa se volvió aún más siniestra y amenazante. Los rumores comenzaron a circular sobre su conexión con fuerzas oscuras y su participación en rituales macabros durante las noches de luna llena. Un día, el circo desapareció misteriosamente del pueblo, dejando atrás solo recuerdos perturbadores y una sensación de malestar en el aire. Pero la presencia de Pierrot aún se sentía en las sombras, y la gente del pueblo sabía que algo no estaba bien. Con el tiempo, los avistamientos del payaso riendo se volvieron más frecuentes y más aterradores. Los testigos describían una figura oscura con una sonrisa grotesca y ojos llenos de malicia que se ocultaba en las sombras, esperando su próxima presa. Los niños tenían pesadillas sobre el payaso riendo, y los adultos evitaban salir de noche por miedo a encontrarse con él. Pero a pesar del terror que inspiraba, nadie podía explicar quién era realmente el payaso riendo o de dónde venía. Algunos decían que era el espíritu vengativo de Pierrot, regresando del más allá para atormentar al pueblo por sus pecados pasados. Otros creían que era una entidad demoníaca que había sido invocada por aquellos que buscaban poder y riqueza a cualquier precio. El payaso riendo se convirtió en una presencia constante en la vida del pueblo, una sombra oscura que acechaba en las noches de luna llena, esperando su próxima víctima. Los habitantes del pueblo vivían con miedo constante, sabiendo que en cualquier momento podrían encontrarse cara a cara con el payaso riendo y enfrentar las consecuencias de su encuentro. Un día una niña valiente llamada Sarah decidió enfrentarse al payaso riendo y descubrir la verdad detrás de su terrorífica existencia. Armada con su valentía y determinación, se aventuró en las calles oscuras del pueblo en busca del payaso riendo, decidida a poner fin a su nado de terror de una vez por todas. Con el corazón latiendo con fuerza, Sarah avanzó lentamente por las calles desiertas, vigilando las sombras en busca de cualquier señal del payaso riendo. Pero a medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y la sensación de peligro aumentaba con cada paso que daba. Sabía que estaba entrando en el territorio del payaso riendo y que debía estar preparada para lo que fuera que encontraba. De repente, escuchó un sonido familiar, la risa estridente y macarra del payaso riendo resonando en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, Sarah siguió el sonido hasta llegar a un callejón oscuro donde vio una figura oscura con una sonrisa grotesca y ojos llenos de malicia. Sin dudarlo, Sarah se enfrentó al payaso riendo, desafiándolo a revelar su verdadera identidad y sus intenciones. Pero en lugar de responder, el payaso riendo simplemente rió con más fuerza, envolviéndola en una nube de oscuridad y miedo. Sarah luchó por mantenerse firme, negándose a ceder ante el terror que amenazaba con consumirla. Con cada fibra de su ser, se enfrentó al payaso riendo y lo desafió a mostrar su verdadero rostro. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. El payaso riendo comenzó a desvanecerse lentamente ante sus ojos, revelando la figura de un hombre anciano con ojos tristes y cansados. Era el alma atormentada de Pierrot, el payaso que una vez había causado tanto miedo y dolor en el pueblo. Pero en lugar de malicia y maldad, Sarah vio la tristeza y el arrepentimiento en sus ojos, y supo que finalmente había encontrado la verdad detrás del terror que había consumido su pueblo durante tanto tiempo. Con lágrimas en los ojos, Sarah extendió la mano hacia el alma de Pierrot, ofreciéndole compasión y perdón por sus acciones pasadas. Y en ese momento, el payaso riendo desapareció por completo, llevándose consigo el miedo y la oscuridad que había plagado al pueblo durante tanto tiempo. A partir de ese día, el pueblo vivió en paz y armonía, sabiendo que habían enfrentado al payaso riendo y encontrado la verdad detrás de su terrorífica existencia. Y aunque la leyenda del payaso riendo perduró en las historias del pueblo, ya no inspiraba miedo ni temor, sino compasión y perdón por aquellos que habían perdido su camino en la oscuridad. Si te gustó este vídeo, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.